La recta final de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos está siendo conflictiva, no en la Casa Blanca sino en las calles de Washington y Olimpia. Allí se han celebrado manifestaciones a favor de Donald Trump y contra manifestaciones que se han saldado con 10 heridos en disturbios. Diez personas han resultado heridas en distintos choques en las ciudades de Washington DC y Olimpia entre grupos de manifestantes que apoyan al presidente de Estados Unidos Donald Trump y los detractores de este. Los disturbios más intensos se han producido en Washington DC donde una manifestación de simpatizantes del presidente ha acabado convertida en una batalla campal entre miembros del grupo de extrema derecha chicos orgullosos y miembros del movimiento de extrema izquierda antifa que formaban parte de una contramanifestación. La policía se ha visto forzada a intervenir para diseminar a las bandas en unos altercados que se han saldado con 10 heridos entre los que hay dos policías cuya vida no corre peligro y cuatro heridos por arma blanca todos en estado crítico según ABC News. Las fuerzas de seguridad han arrestado a 22 personas, 10 por asalto, 6 por asaltar a un policía, 4 por actos vandálicos, 2 por atravesar un cordón policial y 1 por poseer un arma prohibida.